Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Es viable que el PIBUS pueda extenderse hasta Tonalá y no que sea solo de 41.5 kilómetros abarcando desde carretera a Chapala hasta Avenida Artesanos, como lo tiene aprobado hasta el momento Banobras. Así lo informó el titular del Instituto Metropolitano de Planeación, Mario Silva, quien además detalló que ya sea con truncal o forma o ruta alimentadora, se buscará que el PIBUS pueda beneficiar a Tonalá y los primeros pasos para dicha extensión pueden darse en el año 2021. Denuncia al alcalde de Tonalá, Juan Antonio González, que tanto el gobierno de la República como autoridades penitenciarias han sido omisas con las descargas de aguas negras procedentes del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de Puente Grande. El Edil detalló que las aguas residuales son desechadas a cielo abierto y terminan en el río Santiago, afectando a los poblados de Tolotlán y Puente Grande. Además, agregó que esa situación solo se presenta con el Ceferezo 2, ya que el resto de los complejos carcelarios de Puente Grande que son operados por el Estado si tratan sus desechos. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos.